¡Ven! ¡Ay, ya! ¡Voy corriendo! ¡Esta es mi nave buena! ¡Sí! ¡Yo ahora voy a querer atacarte! ¡Ahora voy a poder hablar mejor! ¡Esta es mi nave! ¡Y yo querer atacarte! ¡Porque yo querer tener una mezcla de yo! ¡Tú querrías atacarme! ¡Tú querrías! ¡Ay, me chulo de nave! ¡Me dan botones! ¡Ting, ting! ¡Ten hay que hacer de tiempo! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Soltáil! ¡Fuéltalo! ¡Ay! ¡Ay, quererte! ¡Ay! ¡Te voy a despedir! ¡Futado! ¡Aaaaaah! ¡No! 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 ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo tenía que marejana! ¡Yo! ¡Ay, qué ruido! ¡Ay! 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 ¡Ahora voy a tener que acabar contigo! Yo Yo aquí, con este sable láser, acabar contigo. ¡Yo! Y tú, ¿tienes talento y quieres ser un rockstar? Entra a Rompela.cl, sube el demo de tu banda o vota por tu favorita y gana espectaculares premios. Métete ahora mismo a Rompela.cl y conoce este concurso que busca a los próximos rockstar chilenos. ¡Yeah!